Hola, yo soy Maggie de Estudio Malasaña y en esta ocasión, en este video vamos a trabajar con la reina de las maderas, la madera de Teca. Maggie es cineasta de profesión, pero desde hace más de cinco años encontró en la carpintería otra pasión. En un momento que necesité crear un escritorio y no tenía el dinero para comprarlo, entonces dije, lo voy a crear. Con las herramientas más rústicas, ya un serrucho, lijar a mano, a clavo, hice mi propio escritorio y sentí un clic, una conexión bien bonita que dije, me gusta esto, quiero seguir haciéndolo. De manera autodidacta, aprendió a trabajar con diferentes tipos de madera. De lunes a viernes trabajaba en la oficina y cuando llegaba el fin de semana yo ya traía un proyecto en mente que había investigado en internet. La fascinación por ejercer el oficio de carpintería la impulsó a emprender en un negocio propio. Pedí un crédito al banco, compré la carpintería, renuncié a mi trabajo y a partir de ahí ha sido estar ya de lleno creando muebles para mis clientes. Al inicio de su emprendimiento, ganar la confianza de los clientes fue su principal reto. Llegaba la gente y preguntaban por el carpintero, ¿no? Y hay ocasiones que me decían, después regreso y ya no regresaban. Actualmente ha logrado combinar sus dos pasiones, el cine y la carpintería, a través de su canal de YouTube y redes sociales, donde enseña carpintería a más de 12.000 seguidores. El que me vean en los videos de YouTube genera como una admiración en ciertas chicas que han estado pensando dedicarse a un trabajo rudo, pero sienten temor, entonces les ayuda como a aventarse. Y ha sumado los cursos presenciales. Desde jovencitos hasta gente adulta y de cualquier sexo, pues ya están viniendo a tomar sus cursos. Aunque la pandemia implicó cambiar la sede de su carpintería, de la Ciudad de México al Estado de Querétaro, si se desea aprender carpintería de manera virtual, se pueden consultar los tutoriales en las diferentes redes sociales que Maggie utiliza.